No hay más solicitudes, señor secretario, consulta a la sala. Enseguida, señor presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas se encuentren insertas en sus curules. Personal de apoyo, por favor, verifiquen que los señores asambleístas inserten sus tarjetas correctamente en el curule electrónico. Si existe alguna novedad, por favor, informen. Se pone a consideración de los señores asambleístas el informe presentado por la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, en la que recomienda el archivo del proyecto de ley para la administración de los bienes inmuebles del sector público. 102 asambleístas presentes en la sala, señor presidente. Señores asambleístas, pueden consignar su voto. Gracias. 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 Presenten los resultados, por favor. 94 votos afirmativos, 0 negativos, 8 blancos, 0 abstención. Por unanimidad, señor presidente. Rectifiquen la votación. Enseguida, señor presidente. A petición del asambleísta Henry Cugy, se procede nuevamente con la rectificación. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentren insertas en sus curules. 100 asambleístas presentes en la sala. Se pone a consideración de los señores asambleístas la rectificación de la votación en la que se pone a consideración el archivo del proyecto de ley para la administración de los bienes inmuebles del sector público. Señores asambleístas, consignen su voto, por favor. Gracias. Presente los resultados, por favor. 93 votos afirmativos, 0 negativos, 7 abstención. Por unanimidad, se aprueba el archivo, señor presidente. Gracias. Gracias.